Te veo por la playa azul De mis sueños te veo conmigo en la luz Del pensamiento, el sol se cae detrás de ti No puedo cogerlo, el viento te toca por mí Ya siento celos, mis ojos se fijan Solo en ti, muchacha que has hecho Si tu amor ya nunca lo ves Solo dímelo en mi playa azul Si tu amor te deja una vez Solo dímelo en mi playa azul De pronto empieza a oscurecer No sientas miedo Toma mis manos y ven hacia mí Sabes que te quiero El sol se cae detrás de ti No puedo cogerlo El viento te toca por mí Ya siento celos Mis ojos se fijan solo en ti Muchacha que has hecho Tú Que has hecho El mar nos cumple Desde el cuello hasta los pies Descubro un templo en tu piel Descubro un templo en tu piel Respiras fuerte Y suspiras solo fe De estar por siempre Junto a mí 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 Si tu amor ya nunca lo ves Solo dímelo en mi playa azul Si tu amor te deja una vez Solo dímelo en mi playa azul Si tu amor ya nunca lo ves Solo dímelo en mi playa azul Si tu amor Playa azul Si tu amor 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 Playa azul Si tu amor